Música Sigue la búsqueda de Micaela, por tierra, aire y agua. Nada se sabe de ella, desde su salida del boliche en la madrugada del sábado. La única imagen donde se la ve es en las cámaras de seguridad del boliche King. Los investigadores no tienen datos sobre qué fue lo que sucedió con la joven. Hay dos teorías que suenan más fuertes por estas horas. La primera, que alguien la pudo haber captado y llevado a la fuerza, aunque el fiscal descarta un caso de trata de personas. La segunda, y más preocupante, es la autodeterminación, que surge de los mensajes que intercambió con su novio. Nosotros chequeamos todas las hipótesis. El fiscal no descarta ninguna. ¿Y cuáles son todas? Puede ser que el suicidio una, puede ser que alguien la haya levantado, la haya llevado. Se está chequeando todo. La mamá de Micaela no duda que su hija está con vida y pide que si alguien sabe dónde está, lo diga. Ofrece abogados, lo que sea necesario para resguardar ese testimonio que está necesitando. Si bien nada se descarta, la búsqueda con buzos tácticos es una de las tareas que se realizan con mayor fuerza tras los datos aportados por un ciudadano quien dijo que a las 6.20 vio en el río un cuerpo. Cuando fue a buscar la linterna para poder ver mejor, ya lo había llevado el agua. Esto lo declaró en fiscalía, la tuvimos chequeando. Es una persona creíble para nosotros. Por tal motivo, el fiscal ordenó que se realice un amplio operativo en este lugar. Es un lugar correntoso, así que está trabajando Prefectura Naval, está trabajando bomberos voluntarios con embarcaciones, está trabajando el COE. Y bueno, vamos a ver qué resultado tenemos. Bueno, en este momento y a esta altura del año, el río tiene un caudal bastante potente, corre mucho el agua. Por experiencia de otros casos que hemos tenido acá, y acorde a lo que siempre nos informa Prefectura y bomberos voluntarios que trabajan siempre en lo que hace a la extracción de personas cuando se ahogan, el río corre muy acaudalado, es muy profundo, hay muchas ramas, mucho hierro, digamos, en la parte de las costas. Entonces, ello dificulta mucho el trabajo. Se trabaja a contrarreloj. Las cámaras de seguridad aportadas, un total de 19 por los vecinos, son peritadas intensamente. Se busca saber qué rumbo tomó la joven y también no se descarta la sospecha de un auto blanco. Todo está bajo la mirada de la justicia. Por el momento, solo se tiene la imagen de la salida del boliche, los mensajes de textos del WhatsApp, su zapato encontrado en el camino a su casa y el rastro seguido por los perros de la división CAN de la policía, que marcan un mismo lugar, tres cuadras del departamento. Sin sospechosos, conocidos. ¿Qué fue lo que ocurrió con Micaela? Es un incierto y tiene en vilo a todo un país que exige la aparición con vida de la joven.